usted quiere que se haga no, claro, lo que nosotros necesitamos es publicidad si no lo perjudica ya el producto lo tenemos, publicidad que necesitamos ok, háblame del bate de bambú que ustedes tienen el bate de bambú es un producto fabricado en la República Dominicana en Isidro Bonao, que era la empresa se llama ProBambú es un producto novedoso el cual surgió de una idea y gracias a Dios y al apoyo del FEDA estamos al ingeniero Ibrahim Torino, el bate en los Juegos Nacionales Manamirabal fue el bate oficial de ese evento ¿qué precio tiene el bate? el bate está rondando el precio de los 110 dólares por unidad ok, es un bate consistente, bien hecho forjido, tú eres parte de los que fabrica el bate sí, sí, yo soy el encargado de producción ¿cómo es tu nombre? Junior Castillo soy el que fabrica los bate junto a un equipo de trabajadores que están conmigo en el área de producción de los bate y sí, son unos bate garantizados un corrido, son unos bate estándares con un puesto estándares 34 onzas, 33 onzas 33 onzas yo bebé ¿cuál es eso? hacemos las medidas de la exigencia del pelotero o sea, 34 onzas, 33 con un bate muy resistente tiene un impacto de un bate a la pelota un desarrollo de impacto con un masquerade de manera Gracias.